aah! Vele y de salud ahora grita dame tu cosita dame tu cosita móvete para alcri móvete para al distance dame tu cosita ay toma ah cosita cosita dame tu cosita ay toma ah masita dame tu cosita ay toma Ah, cosita, cosita, dami tu cosita Ay, toma, ah, cosita Damila, damila, berika Dua mononoka, pesterita Damila, kota, divanita, malasita Damila, damila, papay, dami, pae, paum Amin, gusto, comim,imine, las Umovita y esbamba y grita Ah, bele, disolora, grita Dami tu cosita, ah, ah, dami tu cosita Ah, ay, dami tu cosita Ah, ah, dami tu cosita Ah, ay, dami tu cosita Ah, ah, dami tu cosita Ah, ay, dami tu cosita Ah, ah, ah